Música Anota y el rebote se nos queda Dovile Escuadra de Campus Promete Katia Javier de 3 Cumple de Katia Y Alejandro también ha hecho un muy buen partido Y por parte de Distrito Yo diría que Celia y Elena también han jugado por partido Pues otro tiempo muerto más Diría que Celia y Elena también han jugado por partido Música Música Música